Amigas y amigos, bienvenidos al presente resumen informativo donde estaremos presentando los principales titulares que usted podrá encontrar en la edición impresa del diario Panorama correspondiente a este jueves 29 de mayo de 2014. Les saluda en esta oportunidad Ángel Mendoza y comenzamos. En las páginas de Actualidad, Partido Socialista Unido de Venezuela denuncia presunto plan de magnicidio contra el presidente Maduro. El alto mando político presentó este miércoles presuntas pruebas de la gestación de un presunto plan de magnicidio y de golpe de Estado contra el presidente venezolano Nicolás Maduro que estaría adelantando sectores vinculados a la oposición. El alcalde del municipio Libertador de Caracas, Jorge Rodríguez, quien encabezó la rueda de prensa acompañado del tren ejecutivo, mostró correos electrónicos que vinculan presuntamente a la diputada opositora María Corina Machado con planes de magnicidio. Refirió que los correos fueron enviados a Enrique Salas Romer y Diego Arria. Asimismo aseguró que el banquero Eligio Sedeño financia los planes golpistas de la oposición, según las propias palabras de Rodríguez. También en la actualidad detenidos agresores de funcionaria en la Universidad Rafael Urdaneta, el rector de la Universidad Rafael Urdaneta Jesús Esparza, informó este miércoles que la tarde del martes fueron detenidos a la entrada de la URO los presuntos agresores de una funcional y de poli Maracaibo. La mujer fue herida durante las protestas ocurridas en esta casa de estudios este martes. Los detenidos llevaban dinero en efectivo, según contó el rector Esparza, y la universidad reactivó las actividades este miércoles en la noche. En las páginas de Acción en Deporte, sorpresa en el Roland Garros. La hispano-venezolana Garbine Muguruza eliminó a la estadounidense Serena Williams, número uno mundial y defensora del título, este miércoles en la segunda ronda del Roland Garros. Muguruza, trigésima quinta de la clasificación mundial, venció con autoridad en dos sets por un doble 6-2. Es la tercera vez en su carrera que Williams, gran dominadora del circuito, cae a estas alturas de un torneo del Grand Slam. Muguruza, de 20 años, entró en el top 100 por primera vez en su carrera en 2013 y nunca había batido a una de las cinco mejores jugadoras del mundo. En las páginas de Espectáculos, una entrevista con Juan Andrés Martínez, de 6 años, nieto mayor del investigador y cultor de la afrosulianidad, Juan de Dios Martínez, quien interpretará a su abuelo en la obra Juan Cumbé, del grupo Niño Azul, que estrenará esta obra escrita por William Quirós este viernes 30 de mayo a las 8 de la noche en el aforo del Teatro de Bellas Artes en Maracaibo. En a fondo conozca en un testimonio la vida de un religioso en Cuba. Dedicarse al servicio de Dios en el país caribeño es una batalla campal. Implica resistir a una lucha vecinal, familiar y gubernamental. Unos 35 seminaristas cuentan actualmente y son insuficientes. Las plazas vacías de prelados son llenadas con predicadores extranjeros. Además, visitando www.programa.com.be puede leer un reportaje completo sobre el impacto de la guerrilla en Colombia durante 50 años y la posible salida política. Y para culminar en las páginas de sucesos, un hombre que estaba desaparecido desde hace tres días fue asesinado en la cañada de Urdaneta. A Cristóbal Segundo García, de 43 años, lo mataron de nueve balazos la noche del martes. El cuerpo del hombre fue ingresado al Hospital 1, la concepción de la cañada de Urdaneta, a la medianoche de este miércoles. Voceros policiales informaron que García residía en el municipio Rosario de Perijá. Funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas hicieron el levantamiento del cadáver y lo trasladaron a la medicatura forense de la Universidad del Zulia. Ya están investigando el caso. De esta manera ponemos punto final al presente resumen informativo de las informaciones más destacadas que usted podrá encontrar en la edición impresa del diario Panorama correspondiente a este jueves 29 de mayo de 2014. Los invitamos como siempre a seguir el desarrollo de la información minuto a minuto a través de nuestras redes sociales en Twitter, arroba Diario Panorama, en Facebook, Panorama Web y a través de nuestro portal en internet www.panorama.com.be. Ángel Mendoza se despide en esta oportunidad.